Buenas tiburones, aquí estamos un día más en Deep y estoy grabando seguido con el otro episodio, es decir que... A ver, yo os lo explico todo, ¿no? Ya sabéis que tengo muy poco tiempo, entonces claro, ahora que puedo jugar dos partidas más, pues digo, pues las grabo y así las tengo para el domingo que viene. Así que si hay alguna actualización o algo ha cambiado que digáis, hostia, ¿qué es esto? Pues ya sabéis por qué es. Es que la semana que viene me viene mucha gente, bueno, mucha gente, vienen unos amigos de Madrid y claro, no voy a estar aquí jugando, la verdad, si vienen los amigos voy a estar con los amigos de Madrid. Así que vamos a darle dos partiditas y así os las dejo para hoy, que lo estáis viendo vosotros. Venga, vamos a darle. Y nos toca como tiburón, ole, ole, ole. Pues bueno, ya me acuerdo que pillaba el marrajo, ¿no? Sé que tengo de esto de martillo o como trasgo. A ver, martillo. Tiene más resistencia, pero no me gusta. Y trasgo. Toro, tigre. Vale, desbloquear la usabilidad de una especie en maco, la especie en maco para obtener una bonificación de... Ah, vale, vale. Pues no, me voy a coger... Mira que el martillo ese está guapo con el ojo colgando ahí y todo. Pero nada. Voy a pillar esto, que prefiero pillar el punto primero con este y lo vamos a poner... Oh, qué guapo, ¿eh? El tiburón este. Me gusta. Lo vamos a poner así. Venga, vamos a darle. Aquí no tengo nada que darle. Así que vamos allá. Ya sabéis lo patata que soy como tiburón, así que si queréis saltaros estos diez primeros minutos y pasar a la siguiente partida. Pero bueno, que la siguiente partida puede ser también de tiburón, así que... Vamos allá. A ver qué tal lo hacemos. Mira. Van bajando, van bajando. Uy, esta no, tío. Mira que partidas y partidas. Esta es... De aquellas que no me gustan nada. ¡Uy! ¡Uy! Y no me han visto. ¿No me han visto? Ahora sí. Qué raro, ¿no? Casi lo pillo, ¿eh? Ahí, a ese... No me han visto. Es súper raro, ¿eh? No me digas eso. Venga. Vamos. Vamos. ¿Qué te pasa, tío? A ver, ¿dónde hay focas? Focas. 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 Creo que mi amigo el tiburón no... No responde, ¿eh? Así que va a ser aquellas partidas que vais a ver un poco en acción, pero poca cosa más. Ahora en contra de estos, ¿eh? Vamos a buscarlos. Y por aquí no puedo ir, ¿no? No, me tengo que curar por aquí. ¿Dónde estaba? Por aquí. Y no muere, tío. Y no muere. Pedazo de tiburón que me acabo de buscar yo con este. Ah, se ha comido a uno, ¿no? Parece ser. Es por arriba. Dios. ¡Uy! ¡Uy! Casi lo cazo, ¿eh? Casi lo cazo. Pues lleva más que yo, ¿eh? Ahí con la tontería. Así que vamos a ir a saco para comiar ese. Se acabó. No sé qué quería demostrar, pero me lo comí. ¿Dónde está, tío? No hay focas, tío. ¿Dónde están? Ahí. 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 Vale. Uy, uy. Bien. Perfecto. Y están apuntando para aquí. Es que, ¿qué haces colgado? Una, dos y... Claro, tío. Es como tenías que estar en posición. Y te comes a uno y yo me como a otro. Y yo ya me puedo poner este. Así que cuando le doy ya. Abocaditos. Sí, que me vas a ver. Uf. Se acabó, hombre. Y se pone la espada el cabrón, ¿eh? Qué rápido, ¿eh? Sí, sí. Sigue, sigue. Que ya verás. Qué rápido te quedas sin vida. Ay, no, ¿cómo? Ah, claro, por aquí se entraba. ¿Hola? Ah. Uy, casi, ¿eh? Casi, tíos. Bueno, vamos a ver. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Es que pantal por ahí no veas, ¿eh? Por el agujerito este. Este mapa es... Madre mía. El colega la que ha liado ahí. Ah, pero si tenemos aquí uno. Se acabó todos estos tesoros, nene. Aquí estoy, ¿sí? Aquí estoy. Ey, foquita, ven aquí. Ven aquí, foquita. Ese ya no vuelve a dispararte más. Venga, que nos ponemos las pilas. Bueno, eso es que nos ponemos las pilas. Venga, vamos a ver si esto me irá mejor. Ah, sí, sí, sí. Esta parte es por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. A ese me lo comí. Me lo comí todo rápido. Si tuviera letras afiladas... Uf, nada, las tengo aún. Pero te tienes que llevar uno por delante, como este. Madre mía. ¿Y dónde están los... Las foquitas? Necesito focas, tío. ¿Dónde estás? Ahí, ahí, ahí. 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 Uy, uy. Y me ha alejado súper lejos la foca, tío. Ah, tío. Es que mira que le he dado, ¿eh? Al primario, pues nada. Aleta veloz, aleta ágil, era... Esta. Aletas afiladas. Ahí. Vamos a por ellos. Uh, qué buena, qué buena esa. Vamos. A por ellos. Uh, me ha metido la ponaza ahí y no podía hacer nada. Que se van, tío. Venga, espabila. Vamos. Toma, toma por culo todo. Claro que sí, hombre. Ahí, a saco. A saco, Paco. El tiburón se le despierta hambriento también, ¿eh? Esa rabia alimenta al tiburón. Vale. Vamos allá. Vamos a darle a este. Hostia. Me están lanzando incluso minas. Bueno, mira, es de estos explosivos, ¿no? Venga, corre, 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 que se me escapa. ¡Ey! Pero ven aquí. Maldita foca. Madre mía. Madre mía, que cómo me he comido a ese, ¿eh? Ahora sí. ¿Dónde está? ¡Ey! Fuera, 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 fuera. No, tío. Me tendría que haber roto eso. Bueno, hemos hecho lo que hemos podido, ¿eh? Tampoco no podemos hacer mucho más. Vamos, vamos. Y explotó, ¿sabes? ¡Bum! Bueno. Última y venga. Venga, vamos a por ello ya. Que no vamos a poder hacer mucho más. Así que... Se acabó. Es lo que hay, chicos. Es lo que hay. Lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Hemos hecho 14 bajas, que está muy bien. Y no hay más. Le ponemos GG. Ha jugado muy bien el equipo de ellos. Sobre todo el Kajimeeshu. Kajimeeshu. Y vamos a la siguiente partida. Pero me parece que hemos completado una misión. Duero de dragones. Madre mía, comedia de plata. ¿Has participado? No sé qué. Se ha alcanzado a presionar 4 de plata y la que se había buceado y reventados. Ah, pues mira qué bien. Pero vamos a... ¿Eh? ¿Por qué? Sí, sí. Descartar todos. ¿No? Se ha bugueado. Ahí, ahí, ahí. Ahora me ha salido. Iba a decir, ¿se ha bugueado esto o qué? Encima me quitan mi tesoro, ¿sabes? Un tiburón o algo. ¿Ese es el albino? Ah, un cuchillo tintado. Muy bien. Vamos a la siguiente partida y a ver qué nos toca. Pues bueno, aquí estamos en otra partida. Y os quiero decir que estoy jugando al día siguiente porque jugué otra partida y no me ha gustado, la verdad. Y ahora mismo me ha tocado el buceador. Me ha salido dos misiones nuevas más. Unas 25 tiburones con... Mata 25 tiburones con el eje LJ-10, que ahora os enseñaré qué es. Y alcanza 60 muertes. El LJ-10 es esto. Que me he quedado también flipando. Es esto. Entonces con esto tengo que alcanzar... Unas 25 muertes. No me lo creo ni yo. Vamos a coger primero la pistolita. De pesca submarina. Vamos a ponernos esto, que está más chulo. Y una Sanogoya. Esta misma. Y vamos a darle. Yo creo que me van a pegar una paliza como ayer. Es que la segunda partida fue de un desastre. ¿Y tú qué miras? Bueno, yo creo que esa gente no va a dar caña, ¿eh? Ostras, me ha pillado a mí este, ¿eh? Bueno, hemos dejado ahí nuestra Sanogoya. Esa es la primera sangre. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir aplicando tóxico ya. Si alguno lo piensa y dice... Sí, me acabo de levantar. Me tenía ganas de jugar al DIP. Encima estoy como un poco costipado. No sé que ha hecho un dos por uno. No me quito mi zona huella. No me da que lo parió. Otro. ¡Uy! Madre mía, de qué me ha ido, ¿eh? Mira para la izquierda, ¿eh? Vamos a ir por la izquierda. Hostia, tú vienen uno en uno, ¿eh? Lo estoy escuchando por aquí. Ahí está, los dos veces. Uy, casi. Joder. Estoy mal, ¿eh? Ayer también empezamos así y la partida no fue muy bien. De verdad, ¿eh? Vamos a quitarnos esta pistola. Voy a poner esto. Quiere mucho mejor. Porque ayer no... Disparábamos y no... Uy, 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 escóndete, escóndete, escóndete. Yo te asustaba, ¿sabes? Madre mía. ¿Me anda para aquí? Sí. Estos... Estos son los buenos días que me dan a mí. Y me empieza a despertar, parece ser. Vamos a seguir por ahí. Hasta que nos matemos a los dos. Vale, nos hemos recuperado. Siempre hay uno que se escapa. A ver, a ver si hay... Ahora. Me cago en la leche. Me pillo ese. Anda asistencia, pero esa asistencia ya sabéis que no comemos. Podré... 500 y tóxicos. Y vamos a ver. Vamos a dejar ahí el botiquín. Y vamos a ver si podemos pillar esto. Porque es un error. Joder, Nacho. Son comiados a mi equipo, ¿eh? Son comiados a mi equipo. Bueno, menos mal. Aquí tiene un botiquín para recuperarse. Pues pesa el botiquín, hijo. Madre mía, tío. La que nos van a meter estos dos. De vez en cuando no me va mal, ¿eh? Oh, qué buena esa. No la había visto. Lo tengo detrás. Lo tengo por ahí, seguro. Ya, olvíralo. ¿Qué os he dicho? Yo lo tengo ahí atrás. Oh. Tesoros. Benditos tesoro. Fuera, fuera, fuera de ahí. Ostras, tú. Está sonando muy fuerte esto, ¿eh? ¿Dónde está el compañero? Menos mal. Sí, hombre. Bueno, ahora sí que me mata. Pero, tío. Oh. No compran de esto, ¿eh? ¿Cuánto le queda a este, por cierto? 71. ¿Hay algún herido o no? A ver. ¿Qué botiquín? Vaya, tío. Es que... ¿Qué pago, eh? No, pero... ¿Dónde vas, tío? Pero... Quieres evitarlo, tío. Por culpa de eso estamos palmando. Pero no vaya. ¿Dónde va? Ahora es cuando van a actuar, ¿eh? Por ahí viene. De arriba. Me cago la leche. Me pilló, tío. Me enamoré que estaba atento a ese y lo ha matado. Pero me pilló, nen. Pues mira, voy a vender esto ya. Ya vamos a pillar esto. Y aquí va... Me parece que va a ser la última ronda. Bueno, la última ronda. Ah, le he dado, ¿eh? Tiene tóxico. Está aplicando tóxico. Puede morir y todo. Si no corre, puede morir. Esto puede venir por dos lados. O por ahí, o por ahí. Si no, revientan eso. Míralo. Y está ahí en medio. Ay, me cago en la puta mía que la había visto, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias. ¿Veis lo bien que va esto? Mira que la había visto, ¿eh? Pero no he reaccionado tarde. Que no te vayas, tío. No sé si se lo van a comer o qué. No llega. Están aquí. Mira, pilla este de aquí, tío. Y me ha pillado el de la derecha. Vamos allá. Vamos allá. Vale Mejor que me cure Vaya curado No ha sido una De mis mejores partidas Pero uff A ese me lo he cargado Solo queda uno Y no va a llegar Ni de coña aquí Somos 4 contra 1 Creo que lo he visto por ahí Toma ahí Le hemos hecho bukake Oh Tesoro de plata Madre mía Pues GG Muy bien No, no he hecho nada Esto que se dedica a otra cosa Pero los tribunales La han hecho muy bien Bueno, esta no tanto Pero este Hostia, nos ha metido caña Esta ha estado un poco mejor No porque haya ganado Sino porque Son más intensas Que la otra fue muy triste Nos hicieron un bukake ahí Y estaba ahí en medio Y no veas Bueno, pues Se lo he matado a uno ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a abrir el tesoro Uy, el tesoro de plata Como si fue una mierda Me va a tocar Mira, ¿ves? Es que hay cosas Azules, rojas Tiene que ser Esta Pues confirmamos ¿Qué vamos a hacer? Pues muy bien Aquí las dos partidas De esta semana Que ya habéis visto que Es lo que juego Es lo que subo Menos Por una partida Que no Es que no No vale la pena Ni subirla Así que espero que os haya gustado Estas dos partiditas Y nos vemos en la siguiente Un saludo, tiburones Y nos vemos en la siguiente